¡Hola a todas! Espero que se encuentren súper súper bien. Hoy les traigo un video de trucos de Pinterest que vamos a estar poniendo a prueba y son 7 trucos y este video va a ser un colaborativo con una de mis youtubers chilenas favoritas que siempre veo y que la veo de antes de que yo empezara a hacer videos en YouTube y es la Pampi. De verdad, si no la conocen tienen que pasar por su canal porque de verdad tiene un contenido súper súper bueno. Así que si les interesa saber cuáles son los 7 trucos que voy a estar poniendo a prueba sigan viendo el video. Truco número 1 El primer truco va a ser sobre uñas y este truco la verdad es que yo de verdad le tenía mucha fe y es ese que ustedes ponen un pocillito como este que está aquí con agua fría y agregan algunos hielos si es que el agua no está muy fría y la idea de este truco es que ustedes meten sus uñitas recién esmaltadas a esta agua fría y lo que va a pasar es que el esmalte se va a secar mucho más rápido. Yo lo intenté y la verdad es que no me funcionó muy bien. Quizás con un esmalte de una sola capa que ustedes ven funciona porque yo lo he probado con una sola capa, un esmalte que sea así como bien pigmentado y funciona bien. Así que si lo recomiendo, sí funciona, pero no para dar muchas capas al esmalte. Truco número 2 El segundo truco se trata de calentar un encrespador para que tu rizado de pestañas dure mucho más y yo lo intenté y casi fracaso en el intento, casi morí en el intento. Chicas, pueden hacerlo con un secador o pueden también hacerlo con un encendedor y pasarlo por la zona de aquí que es lo que toca nuestras pestañas para encresparlas, ¿verdad? ¿Qué me pasó a mí? Estaba un poquito caliente el encrespador. Me quemé por aquí, por ahí y acá. Como el encrespador es metálico entero, como que se calienta todo. Entonces hay que como que darle con el... Ahí, como exacto solamente en esa parte y aún así se pueden quemar porque estas partes de aquí de repente nos tocan acá o acá. Yo lo había hecho como por 10 segundos lo calenté. Háganlo 5 segundos y con eso basta, para que no se quemen ningún lado de la cara. Ok, a ver, yo me quemé y me dolió, pero mis manos no sentían que el encrespador estaba caliente pero ustedes saben que la zona que está alrededor del ojo es como un poco más sensible. Entonces yo sentí que me quemó. ¿Funciona este truco? Funciona. Te encrespan las pestañas mucho más rápido y te duran mucho más. Pero tengan cuidado con quemarse. Truco número 3. El tercer truco es con un encrespador también y se trata de delinearnos y a la vez encresparnos las pestañas. Supone que debemos poner un poco de delineador en esta parte de adentro del encrespador que es la parte que toca la línea de nuestras pestañas cuando las encrespamos. Yo lo intenté primero con un delineador y no se quedó en el encrespador. Traté de rayar el encrespador y no pude. Así que no funciona con cualquier lápiz de ojo. Tengo este delineador de Ares y este de Pamela Gran y con estos dos me funcionó para aplicarlos en el encrespador y se quedaron ahí. Pero cuando traté de que se transfiriera al encresparme no funcionó. Si a ustedes les ha funcionado este truco por favor me lo dejan en los comentarios y si es que han probado algún otro truco también. Me dejan aquí en los comentarios qué trucos han probado ustedes. Truco número 4. El cuarto truco es el de aplicar calor a un delineador de ojos. Este que yo tengo aquí, si no me equivoco, es de Avon. Sí, es de la marca Avon y la verdad es que no aplica tan suavemente el color. Así que yo dije, debe necesitar un poquito de calor. Y lo apliqué también con un secador, pero también se puede aplicar con encendedor como ya les dije, el calor, pero tienen que hacerlo mucho menos tiempo. Así como una, dos pasadas y listo. Y me funcionó, de verdad, pigmenta mucho más, corre mucho más cuando le aplico calor. Así que es un truco que de verdad, de verdad, de verdad funciona y así fue como me hice el delineado que traigo en este momento. Truco número 5. El quinto truco es con una cuchara y yo creo que quizás este ya lo han visto mucho hasta en Instagram, en todas las redes sociales. Y es que uno pone la cuchara aquí y sirve esto para hacer como un cut crease que es como un corte más marcado al definir como la cuenca. Y a mí me gusta bastante cómo funcionó, solo que siento que la cuchara en realidad no tiene mucho la forma de mi ojo. Pero funciona, sí, funciona. Lo que sí se me cayó un poquito acá, pero eso es porque mi sombra es muy polvorienta. Pero funciona, funciona el truco de la cuchara. Truco número 6. El sexto truco consiste en utilizar un lápiz café y aplicarlo como en líneas desiguales encima de nuestro párpado móvil y también un poco en la cuenca. No es necesario que hagan la forma que yo hago en el video. Pueden hacer líneas distintas, o sea, en distinta forma, pero aplicándolo o concentrándolo en esa zona. Porque así van a lograr que un look un poco más natural, más neutral, algo que puedan utilizar más para diario. Esa es la idea de este truco. Y la verdad es que a mí sí me funcionó. Yo he visto que en realidad lo hacen con los dedos. Con los dedos a mí no me funciona, al menos no con este delineador. Así que yo lo hice con una brochita y con una brocha queda súper bien y me gustó bastante este truco. Así que funciona, sí funciona, y deja un efecto bastante natural. Para diario queda súper, súper bien. A mí me gustó mucho. Truco número 7. El séptimo truco es con esta brocha. Esta no es una brocha para hacer contorno. Consiste en que aplanemos con nuestros propios dedos la brocha y le demos la forma para aplicar el contorno en nuestras mejillas. Y lo vamos aplicando de la forma que ustedes habitualmente lo hacen, pero agarrándolo de una forma especial para que quede un poquito más plano. Y en eso consiste básicamente, y de verdad funciona. A mí me funcionó y es lo que hago de siempre para hacerme el contorno, porque yo no tengo todas las brochas habidas y por haber. Se me descargó la cámara, por eso ahora está más oscuro, como que se me fue la luz. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que de verdad les haya gustado mucho este video, que lo hayan disfrutado y que hayan conocido unos nuevos trucos, si es que no los conocían. Y me dejan en los comentarios los trucos que ustedes han probado, cuáles trucos les funcionan, cuáles no. Y si les gustó el video, pueden darle like y suscribirse al canal, si es que aún no lo han hecho. Recuerden que tengo redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat, para que se pasen por ahí si quieren estar un poquito más actualizadas sobre las cositas que hago, sobre las fotos que subo, maquillajes, etc. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que de verdad les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!